Everybody Causa admiración Causa admiración Causa admiración Como trabaja el corazón Those bitches No se como enfrentarme a esto Se me escapa el control Oh 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 Aunque digan que es malo Oh 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 Yo me siento en el cielo Oh 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 Desaparezco en la tele Me olvido casi para siempre Aunque sea pecado Oh 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 Yo me siento en el cielo Oh 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 Como puedas vivir Como puedas vivir Como puedas vivir Contigo mismo Ha! That music sounds like murder And drugs Contigo mismo Contigo mismo Te vas a quedar muerto Te vas a quedar muerto Quiero una vida tranquila Con un hombre que me quiera Que me trate bien Casarme Un auto Bueno Yo